de tema. Todos vamos por la vida acompañados de arcángeles que están con nosotros dependiendo del momento que estemos viviendo, dos ángeles de la guarda que nos acompañan desde antes de nacer y nos guían en nuestro camino, maestros que son seres iluminados y las guías espirituales que son almas de familiares fallecidos. Como ven, un ejército de buena energía que nos ilumina, pues hoy voy a hablarles de esto con la terapeuta Erika Pardo. Y como les estaba contando, hoy vamos a hablar de ángeles y precisamente para hablar de este tema, estoy con una experta en ello y es Erika Pardo. Bienvenida a Panorama. Muchas gracias. Erika, primero vamos a conocer qué son los ángeles. Bueno, los ángeles son seres de luz que están dispuestos a colaborarnos en nuestro camino, son unas guías en nuestro camino para encontrar nuestra felicidad. Ok, hay muchísimos ángeles, me contabas, pero hoy vamos a hablar de los cuatro principales. Vamos a hablar de cuatro que son muy importantes, que son Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael. Miguel nos ayuda mucho a proteger nuestra energía y a protegernos de las cosas externas de nuestra vida. Gabriel es el ángel de la comunicación, es el ángel mensajero. Trabaja mucho como el tema femenino, si queremos adoptar, ¿cierto? Ayuda a los periodistas como tú. Entonces tú puedes invocar a Gabriel para pedirle ayuda, para hacer entrevistas, para conversar o para escribir, ¿cierto? Uriel es un arcángel que nos ayuda como a tomar decisiones, nos ayuda en los momentos de incertidumbre. Si tenemos que presentar también una entrevista, nos ayuda mucho como a estar seguros, a sentirnos confiados. El arcángel Rafael nos ayuda a sanar física y emocionalmente todas nuestras cosas, a quitar nuestros miedos, a limpiarnos de tantas cositas que tenemos en nuestra miel. ¿Cómo es la terapia con los ángeles que tú ofreces? Son terapias para el alma. Les enseño a las personas a quitar los miedos, a vivir desde la felicidad, a vivir el hoy y a sanar muchos temitas que tenemos en nuestra vida. Entonces eso lo hago por medio de los ángeles. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y que los ángeles nos acompañen a todos.